Hasta las 5 de la tarde de este viernes, el Consejo Universitario no había aprobado una segunda convocatoria para aspirantes a licenciatura. Pátzcuaro sale de la zona de riesgo, continuará siendo pueblo mágico. Este domingo, Pátzcuaro albergará el primer encuentro de cocina tradicional. El máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sesionó este viernes de manera extraordinaria para definir si abre o no una nueva convocatoria para jóvenes estudiantes que deseen ingresar a estudiar un programa académico de licenciatura. Sin embargo, hasta las 5 de la tarde no lograron un acuerdo y se discutieron los hechos acontecidos este jueves cuando dos grupos estudiantiles se enfrentaron tanto en la Facultad de Odontología como en Ciudad Universitaria. Al Pleno Nicolaita asistieron un grupo de estudiantes adheridos al movimiento de aspirantes y rechazados, el MAR, quienes expusieron una demanda de siete puntos en torno a la posible segunda convocatoria y de esta manera destrabar el conflicto. Sin embargo, los consejeros consideraron esta como una imposición de parte de los jóvenes hacia la Casa de Hidalgo, ya que al menos dos puntos de los siete presentados exigen que la segunda convocatoria para los programas de licenciatura sea emitida solo para ellos y con pase directo. Otros consejeros hablaron del Ceneval y la nueva política de ingreso, otros más de la convocatoria al bachillerato y otros más dijeron que hoy y a estas alturas es necesario implementar el desalojo. Así, entre muchas intervenciones, los concejales hasta las 17 horas de este viernes no llegaron al punto central de la sesión extraordinaria y que como punto único fue aprobar o no una segunda convocatoria para el nivel licenciatura. El Congreso de Michoacán, la Secretaría del Migrante y el Registro Civil lanzaron el programa de registro de actas de nacimiento para los paisanos que viven en Estados Unidos. En entrevista, la diputada Macarena Chávez mencionó que si bien no existe un censo actualizado de la cantidad de michoacanos que radican en el vecino país del norte, programas como este permitirá darles identidad. Lamentablemente, la identidad, porque es increíble, pero muchos de ellos no tienen un acta de nacimiento. Ciertamente las casas de Michoacán brindan el consulado, les brindan un apoyo, pero muchas veces ellos tienen el temor de acercarse porque no tienen ningún documento y que creen que van a ser deportados y regresados a su lugar de origen. Por su parte, Hugo Gamma Coria, director del Registro Civil en Michoacán, mencionó que las jornadas de capacitación para acercar dichos servicios permitirán que cuando los paisanos regresen a sus ciudades de origen en la temporada decembrina, conozcan el programa y accedan a hacer valer el derecho a la identidad, sobre todo en menores de edad. En promedio, dijo, son 40 atenciones diarias las que se brindan a los connacionales. Estamos atendiendo en Estados Unidos, en la Casa del Migrante de Chicago y la de Los Ángeles, estamos atendiendo un promedio de 1.000 a 1.500 paisanos en estos dos lugares, con la expedición de actas de nacimiento, que como ustedes lo saben, en el mes de mayo, junio, entró en vigor un programa, un decreto que emitió el gobernador del estado, el ingeniero Silvano Urioles, donde se establece la gratuidad de ese servicio para los migrantes. Este domingo, Pátzcuaro será sede del primer encuentro regional de cocina tradicional, donde 12 cocineras tradicionales provenientes de Iguazio, Janitzio, Urandén, Cuanajo y Surumútaro, prepararán platillos típicos de la zona lacustre michoacana. En rueda de prensa, donde se anunció que la Plaza Don Vasco albergará este primer encuentro, la Secretaría de Turismo del Estado, Liliana López Buenrostro, recordó que este tipo de eventos permiten dar a conocer la verdadera identidad de Michoacán. A través de ello, pues también nos permiten seguir conquistando no solo el corazón, sino también el paladar de muchos de nuestros turistas, a través de los diferentes platillos. Estamos convencidos de la importante labor que este encuentro regional de cocineras tradicionales representa para nuestra cultura, para nuestra esencia, para nuestros orígenes, para nuestras raíces, para la generación de empleos, para el desarrollo económico, para la restauración y reconstrucción del tejido social de nuestro Estado y para el desarrollo también del municipio de Pátzcuaro y de esta región. El municipio de Pátzcuaro ha dejado de estar en riesgo de perder el nombramiento de Pueblo Mágico, señaló Citlali Obregón Alvarado, regidora de Cultura del municipio. En entrevista, aseguró que el ayuntamiento ha emprendido acciones de limpieza, sobre todo en las plazas públicas, donde se concentra la mayor cantidad de visitantes. También aseguró que se han lanzado campañas para crear conciencia en la ciudadanía. Otro de los puntos negativos que el municipio tenía para seguir manteniendo el nombramiento era la presencia del comercio ambulante, por lo cual la regidora de Cultura mencionó que ya se trabaja en un proyecto para reubicar sobre todo a los que tienen presencia en la plaza Gertrudis Bocanegra, donde hay un avance del 20%. Poco a poco los hemos tratado de dignificar. Esto se les ha limitado un poco los bancos que tienen, han estado de acuerdo. Se les ha dicho que por favor mantengan las lonas del mismo color y que tengan limpio sobre todo. La plaza Gertrudis Bocanegra que es lo que más, el foco rojo que teníamos. Los ambulantes, las asociaciones de ellos ya han hecho mucha conciencia y han estado avanzando, han estado cediendo un poco y vamos avanzando. En Morelia se realiza la celebración del Día del Trabajador de la Radio y la Televisión, donde el gobernador del Estado expresó que la actual administración cree firmemente en la libertad de expresión. El mandatario estatal colocó la primera piedra de la Ciudad de las Mujeres en Huetamo, que atenderá a más de 400 mujeres diariamente de 22 municipios de las entidades de Michoacán, Guerrero y Estado de México. También puso en marcha dos pozos de agua en esta localidad, que suman una inversión de alrededor de 10 millones de pesos. En la capital del Estado, el mandatario Silvano Orioles atendió a víctimas y familiares del atentado del 15 de septiembre de 2008. Asistió al izamiento de la bandera nacional a media asta y depósito de ofrenda floral en memoria de los caídos. En paz y armonía, ante un ambiente de fiesta y con saldo blanco, la noche de este 15 de septiembre, se llevó a cabo la conmemoración del 206 aniversario del Grito de la Independencia de México, que por primera ocasión representó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo. El gobernador Silvano Orioles Conejo acudió a la sesión solemne con motivo de la apertura del segundo periodo legislativo de la 73ª Legislatura de Michoacán. Las y los diputados expresaron los pormenores del desempeño en el primer periodo y los retos para este segundo año de labores del Ejecutivo. Así mismo entregó el primer informe de gobierno del Estado de Michoacán sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal. Con motivo del primer informe de gobierno, el gobernador del Estado Silvano Orioles Conejo emitió mensaje a la ciudadanía, acompañado por la mitad de los gobernadores del país y presidentes municipales del Estado, destacó los avances que se han conseguido y se comprometió a seguir trabajando los 100 días de la semana con entrega, pasión y energía. Gracias. 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 Gracias.